Desde muy lejos Con tu carita tan diferente Con tu carita tan diferente En tus ojos no quieres verme No a decirte que yo me vaya Como si fueras el único hombre Te quedes tan importante Te crees santo y pobrecito Para la tierra que me dio nacer Cuán grande mis amores Esos tus ojos no quieres verme Tus labios dicen que yo me vaya Como si fueras el único hombre Te quedes tan importante Te crees santo y pobrecito Así como yo te quise Te olvidaré algún día Amor con amor se paga No te arrepientas más tarde Así como yo te quise Te olvidaré algún día Amor con amor se paga No te arrepientas más tarde Sin violar Caimito para zarzatarías Y nos vamos a nada El radio parte No te arrepientas más tarde No te arrepientas más tarde Gracias por ver el video.